¿Y qué podía salir? Si es la más linda de todas No hay otra igual Gracias Mirá, mi hermana Acá está mi hermana que salió a bajar dúo este año Ya le hice la nota, que se vaya Ya le hice, ahora sos vos ¿Estamos las dos? No, estamos las dos acá Quiero hablar con la reina Se capó la otra Salió en todos los medios Que era la revelación del carnaval Una hermosa mujer Mi hermana Florencia también O sea, las tres variegos Futura reina, Florencia, futura reina Bueno, vamos a ver El cibillero de Sabucay ¿Otra vez reina vos? ¿Tenía alguna duda de que es bella? ¿Tiene alguna duda en corriente de que mi hermana está? En el país, en el mundo En los lugares en los que estuvo ¿Hay alguna duda de que mi hermana es hermosa? ¿Vos tenías alguna duda de que entre nosotras Nos tiramos todas las flores? Yo aparte te dije, cuando vos salgas reina Al carnaval de lo que sea Reina del carnaval, eh Te prometo la medalla otra vez Ante cámara Bueno, pero no salgo No me quieren dar Estaba viniendo de encarnación y decía Tengo que hacer la medalla ¿Seguro qué hago? No me quieren dar Hubo hoy un jurado que puso Vallejo, Júlce, María Y me mataron ahí Tenía ahí Tenía los puntos justos Los 640 que superaba Pero bueno Me mataron Me mataron Soy Rona Belloza Y bueno Hay que pensar Bueno, hay que Son lo que sos Es mejor reconocimiento que el del público Que el de la gente Es el mejor de todos Totalmente Así que feliz por eso Es mirar